¿Qué es la entrevista de Barrio? ¿Qué es la entrevista de Barrio? Estaba acostumbrada a la entrevista de Barrio, como digo yo. Yo te conozco, tú estás buscando a alguien y yo me presento. Pero una entrevista profesional, no. Y ahora aún me cuesta, aún me cuesta ahora. Me pongo muy nerviosa, me estreso, me cuesta. Porque nos hemos dado cuenta que a veces hay fallitos que uno tiene que corregir. Y a mí eso me encanta porque si yo tengo una cosa, un error, me prefiero que me lo corrijan a tiempo antes de cometer el error. Encontros por Emprego es un punto de encuentro entre participantes de los proyectos Vives Emplea y Vives Aprende y empresas que colaboran desde el punto de vista de la intermediación laboral. Lo que pretendemos es dar a nuestros participantes, de cara a su inserción laboral, la posibilidad de acceder a empresas representativas acorde a sus perfiles profesionales. Valoramos las competencias, o sea, lo que es las ganas. Cualidades que no están en un currículum, pero que sí que se ven en entrevistas. Vienen ahí muy animadas, muy confiadas, en general muy preparadas para venderse o para... Sí, expoñerse. Expoñerse, exactamente. Siempre es más interesante el conocer a una persona y llevarte el currículum de la persona que el que te llegue el currículum vía internet, que lo vas conociendo cuando lo llamas para una entrevista. Aquí hay un paso previo para poder conocer a la persona. Este tipo de eventos lo que nos ofrece es una oportunidad de tratar con las empresas directamente. Mientras que, aunque mandemos currículums online o en físico, a veces no cuentan contigo. Aquí directamente vienen a hablar contigo y es una oportunidad que no te dan muchas veces. Gracias. 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 Gracias.